Uno de los usos principales de una integral de campo vectorial es calcular el trabajo realizado por un campo de fuerzas cuando transporta una partícula desde un punto hasta otro a lo largo de una curva dada. Imaginemos un escenario como este, donde tenemos un campo vectorial y tenemos una curva que se mueve a través del campo vectorial y si miramos este campo, a veces las flechas del campo vectorial parecen estar casi tangente a la curva y otras veces apuntan completamente lejos de la curva en todo tipo de direcciones. Lo que queremos probar y medir aquí es una forma de capturar el grado en que el campo vectorial va junto con la trayectoria de la curva. Si la tangente a la curva y el vector campo están alineados, entonces, ¿qué significa esto? Bueno, comencemos con un ejemplo más concreto de la física, el concepto de trabajo. De hecho, recordarás que el trabajo se definió como una fuerza multiplicada por una distancia. Entonces, si aplicamos una fuerza durante un trayecto largo, hemos hecho mucho trabajo. Un ejemplo de esto es un plano inclinado donde tenemos un bloque. Si analizamos lo que está pasando, observamos que hay una fuerza de gravedad en ese bloque que apunta hacia abajo, pero puede descomponer esta fuerza de gravedad en dos direcciones diferentes. Una componente que es normal al plano inclinado y otra que es tangencial al plano inclinado. De hecho, también voy a agregar un vector unitario que llamaré T y que solo muestra cuál es la dirección de ese plano inclinado, porque el bloque se movió a lo largo de ese plano inclinado. La componente de la fuerza de gravedad que es normal al plano inclinado es irrelevante, ya que no se está haciendo ningún trabajo en esa dirección. Todo el trabajo que se realizó fue en la componente que se mueve en la dirección tangencial al desplazamiento. Entonces, ¿cuánto trabajo se está haciendo realmente? Bueno, si decimos que hay una distancia D entre donde comenzó el bloque y donde terminó, entonces el trabajo realizado lo obtenemos del producto entre la componente de la fuerza de gravedad en esa dirección tangencial, la cual obtenemos del producto escalado entre el vector del campo F y el vector unitario T y luego multiplicado por la distancia D. Así que prestemos atención al hecho de que nuestro trabajo se definió como una fuerza aplicada con la tangencial al desplazamiento. Ahora volvamos a nuestra situación anterior, en la que tenemos un campo vectorial y una curva C que va a ir a través de ese campo. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo realizado por ese campo si muevo alguna partícula a lo largo de esa curva? Y como acabamos de ver, la respuesta a la cantidad de trabajo realizado dependerá del grado en que esta curva va tangencialmente al campo. Así que permítame acercarme a una pequeña parte de la curva y analizar qué está pasando aquí. Si tomo un pedazo de la curva, voy a imaginar que sólo me estoy desplazando una pequeña cantidad a lo largo de la curva. Un pequeño cambio en la longitud del arco lo llamaremos DS. Luego voy a decir, bien, en esta pequeña región voy a tener un campo vectorial F que va a apuntar en alguna acción. Si estoy interesado en cuál es el trabajo realizado por este pequeño movimiento de longitud de S tengo que preguntar ¿cuál es la componente tangencial del campo? Para ello tenemos que dibujar el vector tangencial unitario al desplazamiento que llamamos T. Así, la contribución del campo a lo largo de ese pequeño segmento de S viene dado por el producto escalar de F por T. Ya de la componente tangencial del campo lo multiplicamos por el desplazamiento de S para obtener el trabajo realizado al mover ese pequeño de S. Pero lo que es la cantidad de trabajo que realizó una partícula al moverse en la trayectoria de la curva a través de un campo vectorial y para ello debemos sumar todos los trabajos de los pequeños desplazamientos de S mediante la integral curvilínea de un campo vectorial F. Una curva C viene dada por esta integral sobre C el mismo intervalo de línea que hemos visto antes es sólo que el integrado es el punto F, T y luego integrado con respecto a DS. Tenemos una respuesta al trabajo realizado si mueves la partícula a lo largo de esta curva en este campo en particular pero la pregunta ahora es ¿cómo podemos calcularlo? Como hemos visto antes cuando se trata de cálculos debemos parametrizar una curva y luego reescribir esta fórmula en términos de esa parametrización. Bien, démosles algunas etiquetas voy a decir que tengo una curva parametrizada la curva está en algún intervalo de T entre A y B y luego la curva R de T va a ser G de T en la dirección de I más H de T en la dirección J más K de T en la dirección K La forma en que se puede pensar esto es que el vector R es un vector que va desde el origen hacia la curva por lo que si el origen está en el centro de esta gráfica la R de A apunta al inicio de la curva así que este es el primer componente en mi intervalo T de A a B y entonces la R de B apuntará al final de la curva y este sería el último componente en mi intervalo T de A a B Se puede apreciar en la forma de la curva que hay una pequeña flecha azul que indica la dirección en que se está moviendo de hecho esto será muy importante cuando pensamos en curvas siempre pensamos en ellas como comenzando en un punto y terminando en otro lugar estas curvas tienen una dirección en la que están viajando y eso está implícito en la elección de la parametrización así que esa es la parametrización para la curva volvamos ahora a la fórmula anterior hay varios cambios que puedo hacer como existe el vector unitario tangente T en esta fórmula una definición del vector unitario tangente T es la derivada de R entre de S así que si se tiene una parametrización se puede decir cuánto es la razón de cambio de ese vector de posición a medida que aumenta la longitud del arco que es una definición del vector unitario tangente luego por la regla de la cadena de S se podría reemplazar con de S entre de T por de T así que de nuevo con la regla de la cadena los de S se cancelan se cancelan quiero decir que no se cancelan exactamente pero ese es el resultado de la regla de la cadena y como resultado puedo obtener esto y lo que obtengo es el campo evaluado a lo largo de la curva R de T y luego multiplicado por la derivada de R de T eso es un producto escalar entre este campo y esta derivada luego todo integrado con respecto a T y los límites que van de A a B el lado izquierdo de esta ecuación es la definición y el lado derecho me dice cómo lo calculo me da una forma explícita de calcular esto solo falta una pieza más y es esta tercera forma de expresarlo todas son integrales a lo largo de la curva de F producto punto de R y todas estas fórmulas son iguales es solo una forma diferente de expresarlas para entender mejor consideremos el caso que tenemos aquí tenemos un muelle con un punto fijo al que está unido a un triángulo y en el otro extremo un objeto por ejemplo una bolita como vemos representada en el gráfico y lo que vamos a hacer es que la bola va a recorrer la trayectoria representada por la curva con la nomenclatura de los tramos A B C y D y vamos a analizar cómo contribuye la fuerza a ese desplazamiento que quede claro que el desplazamiento no es debido exclusivamente a esta fuerza debido a un conjunto de fuerzas la bola sigue ese recorrido y lo que vamos a ver es en concreto la fuerza que el muelle ejerce sobre esa bola y cómo contribuye al movimiento de esa bola podemos apreciar que la fuerza con la que el muelle tira contribuye al desplazamiento en la posición A en esta otra posición vemos que sigue ayudando igual que aquí y lo mismo ocurrirá hasta el punto B entonces en todo este tramo la fuerza del muelle ayuda al desplazamiento contribuye a él a partir de este momento vamos a seguir una trayectoria circular cuyo centro es el extremo fijo del muelle a medida que avanza la bola por la trayectoria del tramo B C observamos que el muelle está continuamente orientado perpendicularmente a la trayectoria esto da como resultado que en todos los puntos el muelle no contribuye con el desplazamiento del objeto es decir ni ayuda ni dificulta a partir del punto C hasta el punto D podemos comprobar que el muelle está actuando de forma que dificulta el desplazamiento del objeto parece bastante obvio hasta aquí sin embargo la pregunta que nos debemos hacer se considera el tramo AB como el balance neto es decir tenemos un tramo que ha ayudado uno que ha dificultado el desplazamiento y otro que no ha contribuido pero el balance completo es a favor o en contra bueno no lo podemos saber de una forma cualitativa así que necesitamos cuantificar de alguna forma la contribución ponerle números para hacer un balance neto parece lógico que el criterio sea que tengamos una contribución positiva cuando la fuerza ayuda negativa cuando dificulta y nula cuando no contribuye la fórmula que nos va a permitir cuantificar esta contribución al desplazamiento de la partícula es la que vemos aquí la definición de trabajo como hemos definido el trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento en este caso es la integral curvilínea del producto punto del campo de fuerzas por un diferencial de r donde r es el vector parametrizado de la curva a lo largo de la cual se mueve el cuerpo para evaluar entonces la integral de línea de un campo de fuerzas a lo largo de una curva c debemos entender primero el concepto matemático de una integral curvilínea de un campo vectorial un concepto con una ligera complejidad pero que es de mucha utilidad en física se conoce como integral curvilínea de un campo vectorial a lo largo de una curva entre dos puntos a la expresión matemática que vamos a representar con la letra griega gamma mayúscula aquí es importante resaltar lo siguiente primero un campo vectorial es decir que a cada punto del espacio le corresponde un vector en el ejemplo de la figura representamos algunos de ellos segundo un punto de partida y un punto de destino en la figura los puntos a y b y tercero una curva que los une como dimensiones la integral curvilínea es la misma magnitud que tenga el campo f multiplicado por la longitud algunos casos particulares serían para un campo de fuerzas cuya unidad es el newton en el sistema internacional la correspondiente unidad integral curvilínea sería el newton por metro conocido como julio para el campo eléctrico es newton por culom en el sistema internacional la unidad correspondiente sería el julio sobre culom mejor conocido como voltio y ahí tenemos también otros casos sin embargo lo que nos interesan en este video son el de fuerzas y el de campo eléctrico vamos a ver lo que es diferencial de r que es la parte de la expresión que hemos visto al principio de la definición de integral curvilínea que no hemos abordado el diferencial de r no es más que el incremento infinitesimal diferencial del vector de posición es decir del vector que une el origen de coordenadas del sistema de referencia utilizado con el punto de la trayectoria que estemos analizando en cada caso aquí hemos dibujado el diferencial de r infinitesimal la dirección será tangente a la curva y el sentido de avance en este caso será de a hacia b ahí vemos otros vectores para otros puntos vamos a ver la interpretación física más sencilla que tiene el concepto de la integral curvilínea es el trabajo de una fuerza sabemos que el trabajo de una fuerza constante que tiene la dirección y sentido de un movimiento es el producto de dicha fuerza por la distancia recorrida vamos a partir de esta idea para generalizar el concepto de trabajo a cualquier campo de fuerzas con cualquier tipo de orientación y a lo largo de cualquier tipo de recorrido consideremos un segmento infinitesimal una fuerza F que tenemos al principio que no le da tiempo de cambiar en este caso llamamos theta al ángulo que forma la fuerza con el segmento de la trayectoria y el diferencial de R sería el vector que he dibujado con la dirección y sentido correcto tendríamos una fuerza tangente una componente de la fuerza que iría en la dirección y sentido del movimiento y el trabajo como sabemos tendría que ser entonces el módulo de esta fuerza tangente por el espacio recorrido en este caso diferencial de R esos newton por esos infinitesimos de metros daría una cantidad infinitesimal de julios es decir un trabajo infinitesimal haciendo un pequeño desarrollo y teniendo en cuenta que la fuerza tangencial sería el módulo de la fuerza aplicada en ese punto por el coseno del ángulo que forma llegamos a la conclusión de que ese diferencial de trabajo es exactamente lo mismo que el producto escalar de vector F por el vector diferencial de R este sería el pequeño trabajo extendido o sumado para todos los diferenciales de R y tenemos que hacer la correspondiente integral y daría como resultado que el trabajo total de ese campo de fuerza entre los puntos A y B es precisamente la integral curvilínea es el sentido físico más sencillo aunque también se puede aplicar a muchos otros casos por poner un ejemplo si F fuese un campo eléctrico la correspondiente integral curvilínea nos daría la diferencia de potencial con respecto al potencial en A menos el potencial en B cuando la integral es a lo largo de un camino cerrado tiene un nombre específico circulación y además para representar o recalcar su detalle se pone como vemos aquí sobre el símbolo de la integral un círculo en este caso no se especifica el punto de partida porque como vamos a ver es irrelevante por ejemplo supongamos que partimos del punto A vamos hasta el punto B y después regresamos al punto A en este caso la integral curvilínea sería primero la que tenemos desde A hasta B y segundo tenemos que sumar la de B hasta A ahora bien por la propiedad asociativa esa suma de dos integrales sería exactamente la misma que hacer primero la integral de B hasta A después sumar la integral desde A hasta B como sumamos son los mismos valores el resultado es el mismo por lo tanto no influye el punto de partida cuando hacemos una integral curvilínea a lo largo de un camino cerrado lo que sí influye es el sentido como vamos a ver ahora consideremos una curva abierta en este caso ¿qué ocurre si invertimos el sentido del recorrido? en vez de ir de A hacia B vamos de B hacia A en este caso todos los diferenciales de R van al contrario porque cambia el sentido de avance vemos entonces que todos los productos escalares que realizamos están hechos con el vector opuesto al anterior y dan un resultado opuesto la integral de todo opuesto da evidentemente el opuesto anterior es decir será una integral negativa lo mismo ocurre con las circulaciones en un camino cerrado no importa el punto de partida pero sí importa si se recorre en un sentido u otro ya quedarán signos contrarios el procedimiento general para calcular una integral curvilínea matemáticamente tiene una complejidad habría que expresar el vector de posición en forma paramétrica después escribir F y diferencial de R en función de dicho parámetro multiplicar escalarmente y hacer la correspondiente integral curvilínea sin embargo vamos a tratar unos casos particulares bastante útiles en físicas que dan expresiones mucho más sencillas que se pueden aplicar de forma directa por ejemplo si el campo es 0 en toda la curva no necesito que sea 0 en todo el espacio me basta con que lo sea en la propia curva lo que tengo es una integral de 0 por lo tanto el resultado es 0 hablando de fuerzas el trabajo sería 0 si todas las fuerzas valen 0 otro caso interesante es cuando el campo es en todo momento perpendicular a la curva en este caso todos los productos escalares entre los vectores F y diferencial de R son perpendiculares y su producto es igual a 0 por lo tanto tengo nuevamente una integral de 0 hablando de fuerzas si la fuerza en todo momento es perpendicular al movimiento el trabajo es 0 el tercer caso particular que el campo sea constante en todos los puntos de la curva no necesariamente en todo el espacio solamente en la curva en este caso lo puedo sacar fuera de la integral y no queda esta expresión que la integral curvilínea es la fuerza constante si es una fuerza por AB si es un campo cualquiera sería el campo del cual se trate por el vector que va del punto de partida al punto de destino es notable es notable en este caso la circunstancia de que en un campo que es constante en todo el espacio cualquier curva que vaya entre A y B tendrá ese mismo campo por lo tanto el resultado dependerá del punto de partida y el punto de destino y no de la integral particular como último caso interesante tenemos cuando el campo es tangente a la curva y además tiene módulo constante tenemos entonces que el producto escalar se limita al producto de dos módulos ya que el ángulo que forman entre ellos es cero y el cosedo de cero es uno además podemos sacar el módulo de la integral por ser constante quedando como resultado final en este caso que la integral curvilínea es el producto del módulo del campo por la longitud de la curva no la distancia entre A y B sino la longitud de la propia curva es decir yendo por otro camino entre los mismos puntos sale otra longitud distinta y me daría una integral curvilínea distinta vamos a poner énfasis que es lo importante para poder calcular lo que se llama trabajo primero debemos definir una posición inicial A y una posición final B y una trayectoria a seguir entre ambos puntos y después hay que decir qué fuerza estamos hablando podemos ver aquí que hay tramos en donde ayudaría otros tramos donde dificultaría lo importante es que la definición de trabajo es como estamos hablando es decir se tiene que hablar del trabajo allí de una fuerza en particular entre dos puntos en particular y a lo largo de una trayectoria en particular toda esta información posición inicial final trayectoria seguida y fuerza actuante es importante para poder calcular el trabajo ese producto escalar daría un número y eso tendría que repetirlo para todas las posiciones sumarlo todo que es lo que es una integral desde el punto A hasta el punto B y esta suma integral sería el trabajo que es algo importante aquí lo que yo tengo que ver aquí digamos